¡Hola a todos! Somos Gui de Luzá y Martín del canal de YouTube 2&1 y hoy es nuestro quinto vlog más y hablaremos sobre las diferencias entre la Navidad en Europa y en Latinoamérica. Este año no solo todo el 2020 se ha pasado volando, sino también esta época de la Navidad porque nosotros teníamos pensado ir semanas antes de la Navidad para Yungay. Teníamos un compartir con unos niños, con una comunidad de Pachurruri. Seguramente ustedes habrán visto el video y si no pueden visitar, ahí les dejaremos el link. Y ya cuando regresamos, eran dos días previos a la Navidad, entonces recién en ese momento Martín quería hacer algunas compras. Porque no hice mis regalos, entonces fuimos a ir en el centro de Lima para comprar cosas francesas. ¿A comer? ¿En el centro de Lima? ¿Me lo fijas? ¿Comprar y compramos? No. El centro de Lima no es Miraflores. Lo que pasa es que queríamos grabar cómo es la decoración o cómo ambientan la ciudad de Lima, los lugares principales en esta época navideña, para luego compararla con el caso de Francia. Y bueno, nos fuimos a la Plaza de Armas, a la Plaza Mayor, y la verdad es que no había mucha decoración y como era de día tampoco se notaba mucho y estaba completamente cerrada, cercada. En las avenidas tampoco se notaba mucha la decoración por este motivo navideño. Y bueno, nos fuimos por la Plaza Mayor para ver qué, para almorzar por ahí. Luego nos fuimos por la Plaza San Martín, pasamos por Quilca, porque había murales que habíamos visto que son muy bonitos. Luego de la marcha nacional que vivimos en noviembre. Muy interesante todo este arte urbano. Y luego fuimos a la Plaza Francia, porque yo dije Martín, hay una plaza aquí. Y hay un monumento ahí que me parece que fue un obsequio del país, de Francia. Y lo tenemos ahí como una iglesia. Y bueno, ya después nos fuimos a Milleflores y Barranco a comprar los obsequios, porque Martín ya sabía entender, ¿verdad? Fuimos en una pastelería para comprar macarón. Y después en una tienda francesa, creo que es cerca de Barranco, para comprar vino y chocolate. Sí, Martín quería hacer algo netamente francés, o regalarles algo netamente francés a mis familiares. Y bueno, probamos también algunos bocaditos franceses. Y bueno, yo a pesar de que he ido con él allá a Francia, solo probé un postre francés. No probé macarrones. Ahora fue, bueno, mi familia fue la primera vez que probé los famosísimos, famosísimos macarrones. Que sí, son deliciosos. Martín pensaba que no me gustaban porque me regaló una caja de macarrones. Pero no era eso, sino que yo, a mí me empalaba todo muy rápido. O sea, me puede encantar, pero ya no puedo comer más dulce. Entonces, realmente me fascinó. Pero creo que la caja me duró varios días. Yo me decía, no te gustaron. Y yo, no, sí me gustaron. Solo que, solo que, yo puedo comer uno y ni siquiera uno entero. De verdad, tengo que morder uno y otro y, bueno, no lo voy a dejar a medio comer. Entonces, para el almuerzo vísperal, compré algunos postres que se llaman eclero chocolat, eclero caramel, chupraline y algunos macarrones para que su familia proben. Y creo que a todos les ha gustado. Sí, les encantó. Entonces, sin darnos cuenta, ya era 24. O sea, realmente los días se fueron así volando en diciembre y luego de nuestro viaje. Ya era 24. Bueno, ya teníamos los regalos, ya teníamos todo. Solo quedaba ayudar porque lo íbamos a pasar con mi familia. Y hemos marcado como que las principales diferencias que él ha observado y yo también he visto en algunos videos que su familia y que él tenía que mandaron. Bueno, la primera diferencia infaltable es el clima. Creo que es lo más marcado. En Perú estamos empezando el verano. He visto algunos que comentan, de repente en otros países, ¿no? Que hacen mucho calor y que toman chocolate caliente. Pero realmente no, no es que haga mucho calor. Porque está empezando, entonces, como lo celebramos nosotros en la noche, podemos estar un poco abrigados, pero no tan abrigados lógicamente como en invierno. Y lo que noté es que, entonces, aquí es verano, en Francia es invierno, y en Francia somos con nuestros... ¿Pull? Una champa. Una champa. Suéltate. Hacemos un fuego y a veces en mi familia vive en el sur, entonces no tenemos siempre nieve, pero a veces sí. En el norte de Francia hay casi siempre nieve. Pero sí he visto fotos que él me ha mostrado, dice que no todos los años, pero a veces sí veo que es todo cubierto de nieve, los arbolitos con nieve. Y es como que qué lindo. Nosotros a veces usamos nieve artificial, bueno, no en mi caso, pero he visto que sí en algunos lugares. Pero se ve genial, realmente acompañado con la nieve. Bueno, en cuanto a la fecha, nosotros celebramos Navidad prácticamente desde las 12. Pero el 24 es el día más cargado. Se supone que ese día ya tiene que estar todo comprado, todo envuelto. Pero siempre nos sucede que el 24 estamos envolviendo todos los regalos. La decoración sí la tenemos semanas antes. El 24, más o menos en la mañana o el mediodía, ya están preparando pavo. Y lo hornean luego las horas. Bueno, la verdad es que yo no sé prepararlo. Pero bueno, se hornea todo y comemos a las 11. A veces hemos comido a las 12, pero sí, comemos súper tarde. Respecto a con quiénes celebramos la Navidad, toda mi vida la he celebrado con mis padres, mis hermanos y mis abuelos y algunos tíos y primos. Entonces es como que el núcleo central que eran mis abuelos, nos reuníamos entre los tíos que vivíamos cerca, bueno, sus hijos que vivían cerca y los nietos. Las fechas en las que nosotros celebramos, bueno, el 8 de diciembre que es feriado y donde los niños, los chicos se confirman. Nosotros aprovechamos también para reunirnos. Y el 24 en la madrugada, entrando el 25, es donde celebramos, hacemos la cena. Y el 25 es mucho más tranquilo. El 25 por ahí nos reunimos a desayunar o a almorzar, pero es súper tranquilo. Hasta el 31, ¿no? El 31 ya no nos reunimos de manera familiar, sino con amistades o en un viaja. Es muy común en Lima que la gente vaya, por ejemplo, a las playas. Y es más así, con tu círculo de amigos, no tanto familiar, pero ya son dos o tres años que yo los estoy celebrando con mi familia. Y el primero, que también, bueno, ya está cansado, si viajas, paseas, si estás en tu familia, también es súper tranquilo. Hasta el 6 de enero, que es la bajada de reyes, ¿no? Es el día en el que los reyes magos llegaron a visitar a un nuevo jeces. Y entonces, para mí, en Francia, hacemos Navidad el 24 en la noche. Y empezamos a la hora que queremos, pero creo que siempre es a las 7 o 8 empezamos con un aperitivo. El segundo a las 10. Y el postre a las 11 y media noche. Y hacemos también un almuerzo el 25. Lo hacemos con nuestra familia, con primos, tíos, pero sí, en familia. Entonces, a veces no podemos reunirnos el 24, entonces hacemos Navidad el 25. Para mi familia no importa. O sea, ha habido Navidades en las que ustedes no han pasado las 12 juntos, o sea, del 24 al 25. Sí, no. Y tú has dormido sin hacer nada, o tú en tu casa solo, si hacías algo. Por ejemplo, me acuerdo que a veces algunos de mis hermanos no podían. Entonces lo hicimos el 25. Y el 24, en las 12, durmieron. Sí. Y por ejemplo, en diciembre es lo único que celebran, ¿no? Sí. En Navidad y Año Nuevo. Sí, 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 sí. No hacemos otras cosas. Y en enero comemos el, decimos la galette de roa. Es como un postre y adentro hay como un, decimos feb, es una figurina. Y cada uno tiene que tomar una, y el que tiene la figurina es el rey. En nuestra familia decimos que el rey tiene que comprar la próxima galette, el próximo postre. Ah, y nosotros algo similar hacemos en, bueno, no, no es similar, pero algo por ahí tiene en particular. Que en la Bajada de Reyes, o sea, el C nos reunimos y se supone que es el día que guardamos el nacimiento. Entonces cada miembro de la familia agarra, toma una pieza del nacimiento y promete el siguiente año traer algo. Por ejemplo, renovar la casa de nacimiento o traer algún adorno. O sea, ¿eso lo hacen algún día específico o cualquier día de enero? Enero, enero, y podemos hacerlo 10 veces, 20 veces, una vez. Lo siguiente es la decoración o presentación para esta festividad. Bueno, realmente la decoración en Lima en particular nunca la he visto como que wow. Hay distritos en los que sí se esmeran un poco más, me refiero a la ciudad en sí, no a las casas. Pero bueno, sí he visto videos o fotos de en Europa, en España, en Francia, cómo lo decora. Y es alucinante, realmente es muy pomposo, con mucho, o sea, es muy cargado, muchas luces. En cambio, la ciudad en sí en Lima, no, no sé en otras ciudades del Perú. Cuéntenos en los comentarios, tal vez por ahí alguna ciudad sí destaca por ello. Y las casas sí, hay casas que se esmeran mucho por decorar la parte de afuera como por adentro, ¿no? Bastantes luces, o sea, se ve mucho el espíritu navideño. Y las personas sí tratamos de usar algo nuevo. O en el caso de los adultos, usamos, nos compramos algo especial, una tuanda especial. Pero no, no sé si todas las familias, pero tampoco es que nos vistamos tan elegantes. Sí he visto en algunos que la noche buena se ponen muy elegantes, como que con vestidos o con traje. He visto que en algunas familias sí. Sí, para el año nuevo o navidad ponemos una ropa elegante. No tiene que ser nueva, pero sí algo bonito. Las ciudades en Francia son con mucha decoración, pero hay algunas ciudades como Lyon, Strasbourg, Paris, que hacen, tienen mucho dinero para eso y hacen como festival. Ah, como un espectáculo. Sí, hay espectáculos. Pero este año también he visto que en Francia no hay muchas decoraciones. Y en las casas... Yo sé que yo he visto que nos han mandado videos, pero que nos han mandado sí, bastante. Pero en comparación a los años de antes, es muy poquito. Y en las casas decoramos siempre la sala principal, un poquito la entrada y nada más después. Pero sí hacen un árbol, ¿verdad? Sí, siempre. Un árbol que puede ser natural o de plástico. Y nacimiento, bueno, a algunos le dicen pesebre. Nacimiento hay en algunas casas, pero la mayoría no. Ah, pero sí, algunos sí hacen nacimiento. Sí, algunos, pero la mayoría no. ¿En tu casa no hacen nacimiento? No, no hacemos. Bueno, en una casa aquí creo que es infaltable el árbol y el nacimiento. No voy a decir que todos, pero así sea algo sencillo. Casi siempre hacen, a menos que no sean católicos. Y la clásica aquí es decorarlo con unos papeles que tienen bastantes colores. No sé de dónde viene esta costumbre, pero es como que hubieran gaspeado, porque hasta he visto cómo se hace eso, que es un papel kraft, que lo pintan de verde, y luego salpican con un cepillo de colores. Y eso, con eso arman como el cerrito o el contorno del nacimiento. Y con muchos animalitos. Hay personas que yo soy muy curioso, mis primos. Cuando hacían sus nacimientos, ellos elaboraban algunas cositas, así como parte del nacimiento en Yunga. Y vimos uno un año antes. Estuvo muy lindo ese año. También estuvo bonito, pero un poco más pequeño. Ahí les voy a dejar el video, pero realmente la gente pone toda su creatividad en los nacimientos. Y bueno, en los árboles también hay estilos, hay colores. Y aunque aquí es verano, nosotros siempre con decoraciones como aquí, que son de cosas de nieve. Bueno, la comida en Perú es muy, muy clásico, el pavo. Algunos comen lechón o chancho, pero es más para Año Nuevo. En Navidad, pavo, horneado. Hay partículas que no tienen horno y los llevan sus pavos, que los rellenan todos. Vemos por las calles que están con su bandeja y los llevan a las panaderías. Y las panaderías las hornean, le tienes que hacer a veces cola. Igual para recoger tienes que hacer cola. En la casa, en el caso de mis familiares, en algún momento lo han hecho así. O del tamaño también del pavo. Pero este año sí lo hicimos en casa. La verdad es que la receta no sé del pavo específicamente, pero tú este año lo preparaste con mi tía, ¿no? Sí. Solo sé que tiene un relleno con pasas. ¿Qué más tienes? Pusimos una salsa preparada y luego pusimos carne, páprica, pasas, pisco, pisco, sí. ¿Qué más? Chancho. ¿Tú adivinaron con chancho? Sí, con plato. Y bueno, nosotros lo acompañamos con una ensalada tropical. No sé si es exactamente la denominación, pero le ponemos piña, uvas, jamón, pecanas, manzana. Y bueno, a veces mi mamá que le pone, le agrega ya a gusto de nosotros, de zanahorias, de verjitas. Y también con puré de manzana, de camote. Siempre, este año no lo hicimos, pero siempre me encanta el arroz árabe, que yo soy súper arrocera. Y con chocolatada y su panetón. O sea, este día comemos, por eso en diciembre realmente subimos el peso. Y en Francia, en mi familia, hacemos un foie gras, salmón, puede ser un pavo o ganso. Mi familia hace ganso. ¿Qué más? Muchas, muchas tostadas, si para el aperitivo, con champán, vino blanco. ¿Y qué más? Papas, papas, ensalada. Y para el postre es buch glace, se llama. ¡Qué lado! Es como, sí, un postre helado. Sí, eso he visto que en Latinoamérica, algunos países, sí, tienen como postre, cosas así, heladas. Porque en Turismo no hace al norte, pero en Perú, no sé, o sea, cosas calientes. Y postres no, solamente lo único dulce que es el panetón. Postres no comemos, no hacemos aperitivos tampoco, no brindamos en Navidad. Bueno, este año sí, por ahí que alguien se anima a preparar chilcanos o abrir un vino previamente, pero no somos de tomar. Por ejemplo, eso es lo que lo comentaba a Martín. En Año Nuevo sí se ve eso, como que la gente sale, ¿no? A veces sale, aparte de las dos, o sea, luego de pasar algo con su familia, salen. Y a qué hora termina todo, o sea, como que a qué hora se vamos a dormir. Realmente, a veces hacemos huevos después, o si todo el mundo está cansado, podemos ir a dormir. No, no hay hora. Nosotros creo que a la máxima de los dos ya nos despedimos y no vamos a hablar. No es tan extenso. Sí, para nosotros sí. Otra diferencia que vemos es en los regalos. Nosotros los regalos los dejamos al pie del árbol. Y quienes hacen los regalos normalmente son los papás, la gente mayor, y las hacen a los niños de la casa o niños de la familia. Usualmente está enfocado a eso. O, por ejemplo, tú regalas a tu madrina, o tu madrina te regala. O por ahí que cuando ya eres mayor, no siempre el papá va a regalar a su hijo que ya tiene, no sé, 30 o 40 años. No siempre se ve eso. Creo que vemos más la Navidad como, como, tipo, los reyes magos, ¿no? Que llevaba un regalo para el niño Jesús. Entonces, la Navidad, los regalos son para los niños. Pero sí, sí, recibimos también algunas veces los regalos. Entonces, luego de comer, luego de las 12, todo eso, la persona mayor o de la casa, era mi abuela, ahora es mi tía, pasa con el niño Jesús porque no lo ponen hasta las 12. Recién a las 12 que nace, sacan al niño Jesús y todos nos ponemos en círculo y cada uno le besa el piecito al niño Jesús y tires algo o agradeces al niño. Y haces eso y ya lo pones en el nacimiento y luego abrimos los regalos. Entonces, igual, la persona encargada empieza a decir, dé, para y se acerca y le agradece y así, y así sucesivamente. En mi caso, en Francia, no tenemos hora para abrir los regalos porque no tenemos nacimiento. Entonces, no tenemos que esperar a poner el Jesús o no. Y son los niños que distribuyen los regalos. Hacemos regalos para todos porque hacemos más regalos en la Navidad que por el cumpleaños. Porque también veía que era en Estados Unidos que tenía más relación con Europa, porque ellos dicen que hacen regalos a todos, pero cosas súper sencillas, no como una media o como, no sé, algún recuerdito, o sea, no es como que el regalo, ¿no? En cambio, de repente, si es que tú le regalas a tu madrina, si le regalas como que algo un poco más, no sé, un poco mejor. Pero sí, sí he notado, tú me has comentado cuando ustedes han reunido, todos se regalan. Sí, todos, pero puede ser como un regalo común. Ajá, de lo sencillo. Sí, somos más para ofrecer un regalo que puede ser más hermoso, no sé si no lo dicen. Y el regalo puede ser, los regalos distribuimos antes de la cena o después, no hay. No hay un regalo. Depende de los niños si están esperando o... Luego, otra diferencia es en los fuegos artificiales y la música. Aquí no hay fuegos artificiales, pero sí hay música característica que son los villancicos. Este año realmente no he escuchado que lo pongan mucho, pero otros años en las casas se escucha, en los otros comerciales, o sea, en las calles se escucha bastante que villancicos todo el tiempo. Y me encantan los villancicos, o sea, será que se me ha pegado tanto que los he escuchado en esas épocas, pero son muy lindos. Y los fuegos artificiales, en realidad, siempre son realmente fuentes, lo cual es malísimo, porque también para los animales. Esta novedad sí escuché rebundar, rebundar en cohetes, pero antes eran los fuegos, y por eso son malitos también. En Francia, la música, no ponemos una música fuerte, pero solo un poquito de una, digamos, una música de ambiente. Y los fuegos artificiales son prohibidos en Francia, entonces no utilizamos, pero tal vez en las grandes ciudades hay, sí, pero... Algo realmente por parte de las autoridades, de la municipalidad, ¿no? Tal vez sí, pero no me acuerdo si hay, no creo. Creo que hay solo el Año Nuevo y la Fiesta Nacional. Y bueno, estas fueron las principales diferencias que hemos encontrado, que Martín ha notado, porque es su primera Navidad aquí, en Perú, en Latinoamérica, y en mi caso he pasado una Navidad en Estados Unidos, pero rodeada de gente latina y más que nada eran lo que vivían conmigo, eran peruanos, entonces no pude ver una marcada diferencia. Igual he estado viendo algunos videos de OTA en otros países, cómo los celebran, y es muy, muy, muy bonito. Algunos hacen una posada previa, algunos dan una promesa o la reflexión del año. Entonces cuéntenos en los comentarios que ustedes en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en donde se encuentren, cuando de repente se son latinoamericanos, pero están en otros países, cómo ha variado en sí su costumbre, porque yo estoy segura que en Perú no siempre han celebrado con fronatada o con panetón, son algunas costumbres que se han ido mezclando. Entonces cuéntenos en sus comentarios cómo ha venido cambiando en su hogar, celebrando Navidad. Entonces, puedes seguirnos en nuestras redes sociales con un me gusta. Y nos vemos en el siguiente. Sí, comparte este video a tus amigos a ver si te gustó mucho, o si se han sentido identificados. No se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.